Giroscopio, Giroscopio, Giroscopio Familia, 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 que bueno que estás ahí disfrutando de lo que es Televida, el canal católico de la familia Y aquí en este espacio, el Giroscopio, seguimos creciendo en fe, seguimos llevando este maravilloso mensaje que Dios ha puesto y ha permitido en nuestras vidas y a compartir su testimonio acá en el marco de la Feria del Libro Católica nos acompaña nuestra gran amiga y hermana Elizabeth de Suazo ¡Ah! Se te fue la breve Elizabeth Abreu de Suazo ¡Ahí sí! ¡Claro! ¡No! ¡Claro! ¡Claro de Suazo! ¡Está bien! Elizabeth ¿Has tenido la oportunidad? ¿Conocías de Dios? Claro Predicadora para la gloria de nuestro Señor Jesucristo Para la gloria de Dios Una de las personas que Dios permitió que estuviera fundando uno de los grupos de oración de la parroquia Para la gloria de Dios Luego de Dios permite que te agregues a la familia de los crucillistas de Cristian Dabra Sí, así es Cuéntanos de eso Hablar un chingas Pues Como bien ya te dijiste Ya yo Hoy estoy doblemente en mi casa Estoy en mi casa del giroscopio Pero también estoy en mi casa San Pablo Del movimiento de cursillos de Cristian Dabra Porque soy una feliz cursillista Eso es Viviendo mi cuarto día de colores ¡Ay! Claro que sí Tú tienes que llegar allá Pero definitivamente sí O sea, yo Dios Tuve la oportunidad de encontrarme con Él Desde muy joven Decirle que sí Servirle Entregarle mi vida Y caminar En el camino de la fe Pero Tal como yo decía En mi testimonio Fresquecita Acabando de salir del cursillo En la vida Vienen muchas situaciones Turbulencias Que Dependiendo Como tú las enfrentes En ese momento Te pueden enfriar en la fe Y eso me pasó a mí Entre Cambios En mi Estatus de vida En el sentido de pasar De soltera Casada De estar en la casa Salir a la calle a trabajar De tener hijos Niños Pequeños Ser esposa Ser madre Tener los compromisos de la iglesia Todo un conjunto de cosas Situaciones Que se dan en la vida En la vida humana Que te hacen enfriar un poco en la fe Y eso me pasó a mí Y era como que El cielo se había nublado Y cuando llegué a mi cursillo Cursillo 866 ¡Uepa! Felizmente ¡Ay! ¡Cuántos frutos! Del movimiento Sí, hay muchos Ya van por el 873 Creo que es Y yo soy del 866 Ahí pude ver Espérate Vamos a hacer una pausa Henry Valenzuela Por ahí cruzada Henry Ven machúcame aquí Ven Nada más machúcame Y te va de una vez No te apures No te apures Familia Henry Valenzuela Predicador De nuestra querida iglesia Fuerte el aplauso para él Henry Cariño y respeto Muchas gracias Te quiero mucho Y tú lo sabes Activo Uno de los predicadores Y coordinador De una de nuestras Zonas pastorales En nuestra renovación Carismática Católica Luego de Vamos allá Estando en el cursillo Yo pude ver Como todo Esa nublazón Que había en mi vida De fe Pues el Señor Lo iluminó Y vi salir El arco iris No se resolvieron Todos mis problemas Cuando terminé Mi cursillo Salí a la calle Todo seguía igual Pero Ya mi perspectiva Había retomado El inicio Había retomado Mi ideal inicial De serle fiel a Dios Y confiar En que él Es el proveedor En todos los sentidos Amén Wow Sí porque A veces llegan situaciones Miren El ser cristiano Es algo constante Por eso Nos llamamos militantes Ser constante Militante del Señor Personas que han permanecido A pesar De las adversidades Y esto es Lo que nos hace Acercarnos más a Dios Cuando te ves En estas situaciones Llega una nublación Donde cae el agüita Y Dios permite Cae tormenta El arco iris Bueno la tormenta Cae tormenta Y Dios permite Que luego de Podamos ver El arco iris Para darle Gracias a Dios Así es Llega el color Llegan los colores Otra vez a la vida Se va el gris Vienen los colores Eso me pasó a mí Con mi cursillo Definitivamente Amén Amén Retomar Mi camino Retomar Mi ideal Eso fue lo que Dios permitió A través de Este maravilloso Y bendecido movimiento Mira Justamente Me voy Con algo que dice acá La revista Palanca De ustedes La vida de gracia Es la abundancia De vida interior Y esto es O sea Al traslucir Al exterior Al exterior Afuera Así es Wow Mira como Como Dios pone eso Ahí luego de tú Dar Eso es un resumen De lo que debe ser Nuestra vida Como cristianos Vivir en la gracia Y que eso se te note Es como Bueno justamente Me pasó Esta mañana En un transporte público De aquí Hablaba con alguien Que había hecho algo incorrecto Y yo le dije No pero eso no es correcto Y me decía Pero tú eres perfecto Y yo le dije No yo no soy perfecta Simplemente Yo entiendo Que eso no es correcto Y cuando comencé A hablarle Me decía Pero entonces Tú eres evangélica Yo le dije No yo no soy evangélica Pero tú me dijiste Que era cristiana Y yo Si yo soy cristiana Entonces Tú no eres evangélica No no Yo soy católica Pero los católicos No hablan así Yo le dije Mijo pero tú no conoces Católicos entonces Tú conoces Que dicen ser católicos Porque de eso se trata De que nuestra vida Refleje Aquel que es el autor De la vida A Cristo Familia Y esto pasa O esto se da Simple y llanamente Cuando te encuentras Con Cristo Los demás Óyeme Sin tú Óyeme Sin tú hablar Elisa Gracias Los demás Pueden decir Oye Ese tipo O esa tipa Tiene a Cristo En su corazón Y esto es Con su accionar Con su manera De actuar Con su manera De vestir Con su manera De hablar Nosotros reflejamos Lo que hay dentro De nosotros Eso es lo que debe ser Y no porque seamos perfectos Pero buscamos Acercarnos a Cristo Que es la perfección Estamos aquí buscando De Dios Porque no somos Caminando Estamos aquí caminando Como verdaderos Guerreros En este andar En este caminar Y lo hacemos De la mano de Jesús Porque si nos soltamos No caemos Así es Cuando llegan las situaciones Que O sea Agarrado de la mano de Jesús Viene una situación Y quiere quitarnos Quiere quitar nuestra mano De la mano de Él Y por eso caemos Quiere que Viene 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 ese momento Donde estoy trabajando Y por H o por R Ya no estoy trabajando Vienen situaciones Que me hacen dudar Que me hacen desmayar Es lo que el enemigo quiere Pero es lo que le pasó a Job Lo perdió todo Y al final dijo El Señor me lo dio El Señor me lo quitó Esa debe ser nuestra actitud Amén Que los demás Vuelvo y digo Que los demás vean Vean y puedan sentir Lo que Dios Es En tu vida Cómo está Dios En tu corazón Ve mi hermanita Jackie Cruzando por aquí Aquí también En la Feria del Libro Católica Jackie Walls Es una fotito ahí Eso te quiero Jackie de la casa también Cursillista Esencial Aquí en Casa San Pablo En esta bendita Casa San Pablo Jackie fue Una de las personas Que trabajó La fotografía En mi boda La quiero mucho Mi amor En mi primer embarazo También Parte del movimiento Cursillista De Cristianidad Entonces Elizabeth Cuenta ¿Qué tú le dirías A ese televidente En base a esto? Sencillamente Que hagan el cursillo Que vivan la vida de gracia Si el cursillo Es lo que te va a permitir Encontrarte con Cristo Bendito sea el cursillo Pero si hay otro camino Pues otro Ahora Yo a todos los que están a mi alrededor Los he recomendado Para que hagan el cursillo Porque ahí Yo pude reafianzar mi fe Reafirmar mi fe Lo que ya yo conocía Y entiendo que Es un buen inicio Para todos los que Andamos en busca de vivir La vida de gracia Es así Amén No obstante a esto Elizabeth El mismo Jesús Hijo de Dios Se tiraba para la iglesia Se le perdió a María Se le perdió a José Pero era para llenarse Aunque Conozcas de la palabra Llénate Síguete llenando Síguete llenando Para que puedas Permanecer Y vivir En la gracia Amén Familia Vamos a una pequeñita pausa Seguimos aquí Con más testimonios En este tu espacio El Quiroscopio Elizabeth Gracias por estar Aquí Siempre en casa Esto es para los grandes También para los chiquitos Si está vacío Te va lleno de gozo Sean bien